¿Qué tal viajeros? Soy su amigo Javier. Seguramente te acabas de inscribir al grupo turismo post-covid. Estoy convencido que no es la primera información que recibes sobre esta terrible pandemia, pero hoy ten la seguridad que la información que te brindaremos te ayudará a integrarte a la nueva realidad del turismo. Aquí aprenderás protocolos para ser un viajero seguro.